Este es el centro escolar licenciada Griselda de Celedón, ubicado entre la 20 avenida Norte y 29 calle Oriente, Colonia La Rávida, San Salvador. A simple vista está el deterioro de la infraestructura. Hace un año la escuela recibió el proyecto de la construcción de un nuevo edificio, el cual ha quedado paralizado, según maestros de la institución, por falta de fondos. Nosotros hemos estado dándole seguimiento a muchas escuelas de compañeros que nos han reportado problemas y que pese a la insistencia ante el Ministerio de Educación no está respondiendo como debería. Sí, ya tiene un año y en todo el año no han podido terminar la construcción. Motivos, no sé, pero cuando vino el señor presidente aquí dijo que iban a construir la escuela. La asignación de más fondos debe pasar por la Asamblea Legislativa. Yo creo que las escuelas deben pasar todas a ser escuelas inclusivas de tiempo pleno, implementar el programa Un Niño, Una Computadora y el paquete escolar de bachillerato. Están claros de la necesidad que existe en las instituciones públicas, pero la oposición dice que no darán votos si antes no existe una política de responsabilidad fiscal. No vamos a dar un voto por préstamo si no hay una ley de responsabilidad fiscal. Y este es el ejercicio matemático que hacen. En los últimos dos años, para Educación y Salud, la Asamblea Legislativa aprobó 140 millones de dólares, pero en similar periodo solo se han ejecutado 11.8 millones. Lo de la baja ejecución es un cuento de arena, ¿verdad? Los informes de ejecución están al día de acuerdo a la programación de estos préstamos. Ahí está el problema y ahí está el dinero del Banco Mundial. Vemos las escuelas totalmente deterioradas, asediadas por la delincuencia. No hay seguridad. Según la gremial de CIMEDUCO, el 40% de las escuelas del sector público resienten condiciones inadecuadas de infraestructura para el buen desarrollo de la enseñanza. Para TCS Noticias, Wilson Bonilla.